¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero yo tenerte, quiero yo abrazarte, dame tu mano y te lo juro que no voy a soltarte. Quiero yo tenerte, quiero yo abrazarte, dame tu mano y te lo juro que no voy a soltarte. Eres para mí la diosa más hermosa, gracias a ti Señor por ponerte en mi camino, la verdad. Eres la diosa más hermosa entre todas las rosas. Quiero yo tenerte, quiero yo abrazarte, dame tu mano y te lo juro que no voy a soltarte.